Flor y Canto presenta Después lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo Queridos hermanos, Jesús nos invita en este tiempo de cuaresma a orar, pero también a vencer las tentaciones. Entonces, recuerda, no solo de pan vive el hombre, vive también, aliméntate de la palabra de Dios. También recuerda, hay que adorar al verdadero Dios, no a los dioses falsos como son el poder, la riqueza y los placeres. Y finalmente, no tientes a Dios, sé fiel a Dios. La bendición de Dios es unipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, escienda sobre ti, para escapar siempre. Amén. Saludos desde Tetitlán, diócesis de Tepic. Flor y Canto, Santa María, Reina de la Paz.